Frida Sofía no mentía y Alejandra Guzmán se acaba de enterar quiénes son en verdad las personas que la rodean Entérate el día de hoy en Famous Close Up a quién despidió la rockera mexicana y por qué esto podría ser un buen indicio para una excelente relación entre ella y su hija Frida Sofía Bienvenidos una vez más a Famous Close Up, tu espacio favorito para que te interese absolutamente todo lo que está pasando con la parándula en México y hoy por fin amigos vamos a saber quién dice la verdad en toda esta polémica que tiene Frida Sofía con su madre Alejandra Guzmán Para nadie es un secreto que estas dos mujeres se han encargado de llenar los medios de comunicación con diferentes polémicas que si una le robó el novio a la hija, que si la otra sufrió de maltratos, desamores que la persiguen hasta el día de hoy Amigos aquí está pasando algo contundente y es acerca de esta relación tan tóxica que hay entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía y es que nada más y nada menos se estaría destapando la olla de una de las verdades que ha comentado Frida Sofía Así como lo estás escuchando Frida Sofía hace algunos meses, nos comentó que hay dos personas muy cercanas a su madre que se encargaban de aumentar la tensión tanto en la relación de ellas dos como con la prensa Guillermo Carvajal y Cintia Valverde son los dos managers principales de Alejandra Guzmán y por boca de la misma Frida Sofía nos enteramos que estas dos personas estarían robando directamente a Alejandra Guzmán ya que ellos serían los principales que manejarían todo el asunto de los dineros, de los conciertos, de las presentaciones y de los tipos de publicidad que haría Alejandra Guzmán Sin embargo amigos pues Frida Sofía nos comentó que estas dos personas hacían como un modus operandi de drogar a Alejandra Guzmán y de emborracharla a un punto que ella no se diera cuenta ni estuviera al tanto de todo lo que ellos estaban haciendo por detrás de sus espaldas Amigos esto de verdad es algo que se salió de control y que en el momento cuando Frida Sofía salió diciendo esto a la prensa pues lo principal que dijeron era que ella estaba loca, que ella no tenía coherencia en nada de lo que decía incluso hasta la misma Alejandra Guzmán defendió principalmente a sus dos managers antes que a su hija Sin embargo amigos aquí están volando los tapones y es que Alejandra Guzmán se dio cuenta que la estaban robando en su cara y ella pues muy furiosa empezó a gritar en la oficina a tirarles cosas a estas dos personas hasta el punto de despedirla Y una de las cosas que Alejandra Guzmán gritó dentro de este conflicto en sus oficinas fue básicamente que estas dos personas eran las culpables de la relación que actualmente ella tenía con su hija Sofía puesto que ellos se encargaban de difundir muchísimos mensajes, quizás fake news a la prensa y también de divulgar todos los problemas que tenía Alejandra Guzmán con su hija Evidentemente amigos quizás esto pueda ser un buen camino para que Alejandra y Frida pues concilien asperezas y vuelvan a tener una relación bastante cercana Sin embargo Frida Sofía es una mujer bastante dura que no se dejará convencer así por así Si ella tenía la razón pues Alejandra Guzmán deberá trabajar bastante para pedirle una disculpa y buscar el perdón de la misma Frida Sofía quien si todo esto es cierto pues es la persona que ha sido más afectada en todo este tiempo y que ninguno de los medios de comunicación pues se ha puesto de su lado ya que ella las cosas que él se las dice de una manera tan explosiva que es muy difícil de confiar en alguien que actúe de esa forma Sin embargo a todo esto le sumamos pues que básicamente Frida Sofía cansada de todos estos estragos pues ella tomó la decisión de que va a hacer una autobiografía de su vida donde contará con exactitud todo lo que ha pasado con su madre También de parte de Frida Sofía hace algunas semanas nos enteramos que ella estaría totalmente dispuesta a animar asperezas con la misma Alejandra Guzmán pero no quiere que esto sea absolutamente nada por medios públicos ¿Será esta la razón por la cual pues Alejandra Guzmán habrá votado a sus dos managers principales? ¿O cuál será la verdadera razón? ¿Será que estos dos están involucrados en mucho más que solamente robarle dinero a sus espaldas? ¿O qué crees tú que estaría pasando acá? También nos enteramos que Alejandra Guzmán está como loca buscando un nuevo manager ¿Quién será la nueva persona que estará detrás de esta cantante rockera mexicana? Esperemos que sea alguien totalmente transparente y que no vuelva a pasar por una situación tan de mal gusto como esta Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Glows Up Dale like acá abajo y no te olvides de suscribirte al canal